Si yo no ando reclamando nada, ¿por qué? O sea, pareciera que yo ando... yo no dije nada. Muchas son las personas que han recordado esta entrevista de Erika. Hubo una persona que por querer ganar quizás fama, por el notición que iba a dar, pues contó lo del hijo de Erika Buenfil. Esta chava por ganar un punto más. Pero Erika en esta entrevista dice que estas personas que hablaron no esperaban la carta que ella iba a jugar. Que además de ser una figura pública, sí hubo como que una respuesta de su parte hacia ellos. No se imaginaron que finalmente yo soy una figura pública y que finalmente iba a haber una respuesta. Erika expresa que ella de verdad no quería nada a cambio. Que además de todo, ella dice que nunca existió como que intercambio de palabras. Que por cierto, entre el padre del niño y ella no existe contacto absoluto. Pedía nada, ni pedía nada, ni hubo una disculpa, ya no hay ni contacto. Pero que aunque la mayoría de las personas se hubiera enterado en ese entonces quién era el padre de su hijo, eso no les daba derecho a nadie de decirlo. Ella era la única que podría salir un día y comentárselo a los medios. Tiene un papá y demás, pero que nadie más que yo tenía el derecho de hablar. Ella vio que lo más prudente era no decir nada por el bienestar de ella y de su hijo y permanecer callada. Pero que un día otra persona haya revelado todo, esto sí que la tomó por sorpresa. Yo había decidido quedarme callada por el bienestar de Nicolás, por mi bienestar. Pues el día de ayer se dio a conocer que la fiscalía abrió un proceso legal hacia Inés Gómez y su esposo Víctor Manuel Álvarez por cosas indebidas que han estado realizando. Inés expresó a través de su cuenta de Instagram no haber sido notificada acerca de la orden de ser privada de libertad por parte de las autoridades. Ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver el video de Erika con esta noticia? Pues bueno, desde que la noticia salió a la luz, o sea, lo de Inés y Víctor, algunas personas de las redes sociales se han dado a la tarea de recordar diversos eventos de la carrera de Inés, especialmente su paso por el programa Ventaneando, donde vivió varias polémicas debido a sus revelaciones y declaraciones dentro del programa. Y una de esas declaraciones fue cuando revelaría en 2008 que Ernesto Zedillo Jr. era el padre del único hijo de Erika Buenfil. Lo que Inés afirmaría en ese momento es que tanto Ernesto como su esposa Rebeca deseaban que la noticia saliera a la luz, por lo que le pidieron a Inés revelarlo en el programa de espectáculo. Entonces los usuarios de las redes sociales han compartido el video de las declaraciones que Erika dio en su momento, donde afirmaron que los inconvenientes con las autoridades que hoy tiene la conductora son producto del karma por sus acciones del pasado. Si te gustó el video, dale like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestra página de Facebook. Esto fue Famous Clouds Up. Nos vemos en un próximo video.